Entonces, nos quedamos, nos quedamos, esto estaba a vista y esto, estaba aquí comentando lo de la 126. Vale, entonces, la de cuántos empleados de los departamentos 2 y 3 no tienen supervisor y cuál es su media de salario. Estamos con, de la tabla empleados, seguimos, los departamentos, filtramos las filas de los departamentos 2 y 3 y comprobamos aquellas donde supervisor es nul, que esos son aquellos empleados de los 2 y 3 que no tienen supervisor. Con eso ya tendríamos eso. Y hacemos la cuenta de todas esas filas, las filas que nos quedan. Primero simplemente filtramos esas, todas las que nos van a quedar son de los departamentos 2, del departamento 3 y si tienen supervisor a nul, si tienen supervisor con algún valor, ya no se van a filtrar aquí. Así que puedo contar todas las filas resultantes con asterisco, que sería lo mismo que contar el ID. El resultado van a ser los empleados que cumplen esas condiciones que he puesto en el web y la media de salario, que ya la hemos visto. Y la alternativa viene siendo quitar la condición de que supervisor sea nul y entonces contar, en este caso son los empleados que no tienen supervisor, así que puedo contar todos y restarle todos aquellos que tienen supervisor. La resta serían los no supervisados, como ya hemos visto. También podríamos hacer lo que ya habíamos visto también del sumatorio, por aquí atrás, en algún lado del sumatorio de... Uh, ¿están atrás? ¿Me he colado yo? Esto. En la... vale. Ciento... Ah, o igual... Espera. Sí, esto lo expliqué. A esto me refería, ¿no? También lo podríamos hacer, como ya habíamos visto, con el truquillo del sumatorio de aquellos donde su supervisor es nul. ¿Vale? Sería otra alternativa. Eh... tenemos entonces... Esas dos opciones... Aquí. Bien. 126. Y quedarían esas, ¿vale? Voy a contar todas las filas y restar las que se tienen. Serían dos opciones. Nos quedaría sustituir esto. También podría ser por eso, por el sumatorio de supervisores nul. ¿Vale? Eh... luego, a 127, por cada departamento, empleados que no tienen supervisor... Bueno, esto de hecho ya es una simplificación del anterior, en vez de en dos departamentos, pues agrupando para todos los departamentos. Agrupamos todos los departamentos, por tanto, en la columna por la que agrupamos es la primera que mostramos, para identificar la fila resultante, y totalizamos con el total menos el total de los que tienen supervisor, y así nos salen los no supervisados. ¿Vale? Eh... Eh... No... Más claro... No supervisados. El número de no supervisados. Que sería lo mismo, de nuevo, que contar todas las filas una vez hemos filtrado aquellas donde el supervisor es nul. Y, también de nuevo, podríamos tener la alternativa de sumar aquellas donde el supervisor y es nul. No aquellas, vamos, sumar todas aplicando previamente el supervisor es nul, de manera que las que no lo cumplan están a cero. Recordad que es una suma y no una cuenta, si no las va a dar todas. Vamos a comprobar si queda lo mismo, no vaya a ser, aquí. 6 con 1 en cada caso, 6 con 1 en cada caso, y 6 con 1 en cada caso, las 3 serían equivalentes. ¿Vale? Luego, 128, lista de claves primarias de empleados que son supervisores. Esta, si no la hemos visto, ya hemos visto alguna muy parecida. Esto es... Ojo. Cuando hacíamos select supervisor, eh... Si mostramos supervisor por empleados, tenemos toda la columna de supervisores. Si le añadimos esta condición, entonces tenemos lo mismo, pero sin esas primeras filas que están a nul. De manera que lo único que nos quedan son empleados que son supervisores. Pero, claro, un supervisor lo puede ser de varios empleados, entonces ahora mismo está repetido. Para que no se repita, utilizaríamos un distinto. Y entonces ya tenemos... Esta es la manera de tener las claves de los supervisores. Ojo, esto luego combinando tablas lo usaremos mucho para sacar, digamos, la tabla de supervisores, por así decir. Que sería partiendo de esto y ahora combinándola otra vez con la de empleados para extraer los datos de esos empleados que son supervisores. Vale. Pero bueno, seguimos por ahora. ¿Cuántos empleados son supervisores? Lo mismo de antes contando. Nada especial. Para cada departamento en la empresa, cantidad de empleados asignados, mayor y menor salario del departamento. Vale. Entonces, una agrupación por departamento, como siempre, cuando habla de para cada departamento, un group by departamento y la primera columna del select, departamento, para mostrar las filas después de totalizar. Contamos los empleados con count. Y entonces están... Pues contamos aquí todas las filas asignadas a ese departamento. Con eso tenemos los empleados. Es la suma de las filas asignadas a ese departamento porque estamos en la tabla empleados y cada fila ya es un empleado. Si no, de nuevo, podríamos aquí usar el ID del empleado. Nos debería dar el mismo resultado. Vamos ejecutando. Vamos ejecutando, ¿no? Y si hago esto ahora y ejecuto, vemos que no varía en nada. Y además, ya estamos totalizando por departamento. Aplicamos, igual que podemos contar filas, podemos hacer el máximo de la columna de salario y el mínimo de la columna de salario. No tiene mayor complicación. Del mismo modo, podríamos añadir también la media de los salarios. Una fila más, ¿no? Además, con la media, por ejemplo. Cantidad mínimo, mayor y menos salido del departamento, mayor y media, por ejemplo. Añado esto y tenemos... ¿El qué? Le pondríamos, sí, efectivamente. Esto sería el salario medio. ¿Vale? Tenemos de nuevo el problema de, fijaos, ¿no? Para que no queda muy visual, como hacíamos, ¿no? Para mostrarlo, podemos utilizar un format con dos decimales. En este caso, para que nos quede el salario medio un poco mejor. ¿Vale? Tenemos máximo, mínimo y medio. Y ya vi, ¿vale? ¿Qué más? 131. Para cada departamento de la empresa, cantidad de empleados asignados, mayor y menor salario. Esto es una extensión de la anterior. Tenemos cantidad de empleados asignados, mayor y menor salario del departamento. La media aquí se quitaría. Ahora, cantidad de empleados con supervisor y cantidad de empleados sin supervisor. Las dos cosas las hicimos, simplemente se están juntando, en este caso. Seguimos agrupando por departamento y, como ya hemos visto, los supervisados es un counten supervisor. Hemos visto otras formas de hacerlo, ¿no? Intentar, en esto recomiendo que practiquéis un poquito todas ellas, que lo intentéis hacer también de las distintas maneras, porque para que quede clara la reflexiva, las relaciones 1-n y las distintas formas de totalizar estos ejemplos. El jugar con los supervisores, yo creo que ayudará bastante a entender todo esto. Es bastante clave. Y los no supervisados, que también vimos otra forma de hacerlo. El total menos aquellos que devuelve supervisor. Aquellos que no tienen nul en supervisor. Es juntar las consultas anteriores en una sola. Para empezar a hacer con una consulta, pues con más datos, con más enjundia. De hecho, bueno, sí, miento. Y aquí ya lo tengo para alternativa con las dos sumas, ¿no? La suma de cuándo superviso. De aquellos... Después de aplicar supervisor y es not nul. De manera que me pone a 1 aquellos que no están a nul, que son los que tienen supervisor. Entonces, si sumo aquellos donde supervisor no es nul, si los cuento, si sumo... Si pongo a 1 donde supervisor es no es nul y luego aplico una suma sobre todos, porque los otros están a cero, me da los supervisados. Y viceversa. Si pongo donde supervisor es nul a 1 y donde es no nul a cero, sumo todo y me da los no supervisados. Las dos dan el mismo resultado. Cualquiera de las dos sería valida. Más típico es hacerlo con las de arriba, quizás menos en el caso de los no supervisados, porque probablemente esto sea más eficiente. Sí. Yo creo. Pero las dos son validas. Bien, mismos datos que el anterior, pero solo para aquellos departamentos que tengan más de 4 empleados. Un ejemplo del hubbing. Aplico el hubbing sobre una columna que he totalizado previamente. Cuento los empleados, le pongo un alias, agrupo, ¿no? Todo lo que tenía, pero le añado que de estos resultados que me salieron antes, se quede con solo los que tienen más de 4 empleados. Que van a ser todos menos el 6, como podemos ver aquí de la consulta anterior. Entonces, si ejecuto este, debería quedarme esa fila. Efectivamente. Vale. Y que, bueno, vuelvo a ponerlo de recordando, ¿no? Para volver a enfatizar, entender el hubbing, cómo hacerlo con una subordinada. Donde el hubbing equivale a un where de la subordinada, en dos pasos. Misma condición, pero en un where después de haber hecho previamente la totalización. Ok. El 193 para cada proyecto, cantidad de empleados trabajando en él, total de horas de trabajo asignada y fecha más antigua de asignación. Volvemos a la tabla proyectos empleados. Y me dice para cada proyecto. Entonces, como de costumbre, agrupo por proyecto, selecciono proyecto. Y el resto son filas en las que totalizo datos, aquellos que me piden. Cantidad de empleados trabajando en él, estoy contando los empleados asignados a ese proyecto. Todas las columnas empleado, en filas en las que estemos en el proyecto por el que estamos agrupando. Para el total de horas asignadas, ya hemos visto cómo sumar las horas. Podríamos aplicarle el formato, pero bueno. Y fecha más antigua de asignación, el mínimo de incorporación. Todo esto está explicado previamente. Simplemente agrupo, pues creo que tres consultas que las hicimos por separado más atrás. Para cada proyecto, seguimos con el para cada proyecto. Agrupando por proyecto. Proyecto, de hecho esta, que es la diferencia de la anterior. Ah, simplemente, vale, un ejemplo de, en vez de fecha más antigua de asignación, año de asignación más antiguo. Vale, es un ejemplo de cómo utilizar la función year para extraer el año de la fecha antes de aplicar la función de totalización mínima. Vale. Ok. Para cada proyecto, cantidad de empleados trabajando en él y media de horas asignadas. Solo para los proyectos que tengan más de 50 horas totales asignadas. Vamos a ver. Bueno, de nuevo, la verdad es que quizás ya es excesivo el énfasis que he hecho con las subordinadas. Pero, porque de nuevo, es para explicar el hubbing esta. Sobraría un poquillo. Es la misma historia. Me voy directamente a esta, que es la que tiene sentido. Pues hay mejor opción, pero creo que ya es evidente. Ya hemos visto bastantes casos de hubbing. Entonces, mostramos. Lo voy a hacer al revés. Bueno, de hecho, no. En este caso me voy a cargar esta. Creo que el tema de hubbing como subordinada ya está explicado. Suficientemente. Agrupo por proyecto. Muestro el proyecto. Cantidad de empleados ya está explicado. Media de horas ya está explicado. Bueno, habíamos visto suma. En este caso aplicamos el average. Y hacemos lo mismo. Pasamos a segundos. Calculamos la media de segundos. Y volvemos a pasar a time. Y ahora, eso sí. Aplicamos en el hubbing una condición. Fijaos que en este caso no utilizo un... En el hubbing no utilizo un alias, ¿no? Sino que pongo directamente la función de totalización. ¿Por qué? Porque no me está pidiendo que la muestre. Es una condición, pero no algo que muestro. Me está diciendo solo los proyectos que tengan más de 50 horas asignadas. Pero no me está pidiendo que muestre las horas asignadas. O sea, que muestre el total. Me está pidiendo que muestre la media. ¿Vale? Entonces, aquí lo que muestro es la media. Pero totalizo, o sea, pero filtro las filas en base a la suma. Ojo con confundir eso. Son dos cosas distintas. Por un lado, la condición, solo para los proyectos que tengan más de 50 horas totales asignadas, es la suma de... Ah, bueno, y un detalle. Además, no sé si os estáis quedando. No estoy volviendo a convertir aquí de segundos a time. Directamente lo compruebo en segundos. Más práctico. ¿Para qué voy a aplicar una función? Precisamente, como no lo tengo que mostrar, ¿para qué voy a aplicar una función? Aquí, para volverlo a perder el tiempo, en volver a pasarlo a tiempo, cuando ya sé, ya puedo poner el número de horas directamente multiplicado por segundos y hacer la comparación en segundos. A ver, volviendo atrás, la subordinada que teníamos aquí. Realmente... Ah, no, bueno, es claro, es que es la misma. Vamos a ver primero la subordinada para que quede clara la cosa. Entonces, a ver, esta sí que la vamos a... la voy a repasar paso a paso. Vale, eh... un momento... vale. Bueno, va, da igual. Vale. Bien, para cada proyecto. Para cada proyecto, punto de partida, esto. Cogemos la tabla de proyectos empleados, agrupamos por proyecto, mostramos el proyecto y ahora vamos a ver qué mostramos para cada proyecto. Cantidad de empleados que trabajan en él. Aquí, hacemos un count de... podría ser de filas directamente asignadas a este proyecto. Por variar, lo voy a dejar ahora sí. Debería dar el mismo resultado que contar empleados. Siempre y cuando estoy asumiendo que la tabla, pues eso, está bien diseñada como la diseñamos, ¿no? Y no hay cosas raras de que haya el mismo proyecto con el mismo empleado más de una vez. Vale. Si no, de hecho, en realidad, aquí también fallaría. Pues si quisiéramos controlar eso, tendríamos que usar un distinct. Distinct empleado, en el caso de que se pudiesen repetir. Aquí ya estoy asumiendo que la estamos usando bien, como la tenemos diseñada. Vale. Contas de disco. As empleados. Esto es la suma de empleados que hay. Ahora. Media de horas asignadas. Entonces. Vamos a... Sabemos que tenemos que usar la media. Hablamos de horas, pero como horas está en time, tenemos que aplicarle un time to sec. Primero, convertimos a segundos, calculamos la media y volvemos a... Y después de calcular esa media, volvemos a convertir esos segundos a tiempo, a time, a un tipo time. Esto es as media horas. Que es como lo tengo abajo, ¿no? Sí, correcto. ¿Eh? Vale. Dime. A ver. Vamos por partes. Vamos a hacer un... A ver. El problema es que las funciones de agregación sobre un tipo time no siempre funcionan bien. Se castrean a numerales y entonces fallan. Lo habíamos visto con las sumas. Si yo calculo la media de horas directamente, vamos a comprobar si funciona o no funciona. A lo mejor en este caso sí da bien, pero... De hecho, que me está dando un problema aquí. Horas, horas... From... El from parece estar bien. Había un paréntesis de más ahí. Vale, ahí estamos. Vemos el problema. Media de horas automáticamente coge estas tres cifras. Coge los formatos estos. En estos, por ejemplo, la media de horas coincide con las horas de cada uno. Que puse 10 por defecto, ¿no? En algunas añadí 30 y eso es lo que hace que cambie esta de aquí. Vale. Añadí media hora en el proyecto 10, en algunos empleados, no sé si en 3 o así. Bueno, y aquí cambia la media. El resultado parece que es el mismo. El problema está en el formato. Que lo castea automáticamente a un tipo int. Entonces, ese es el problema. En general, con time, siempre que se vayan a hacer operaciones de agregación, hay que convertirlo primero a segundos para asegurarse. Porque el total de segundos va a ser un int. Y tú puedes calcular la media de un total de segundos. Pero calcular la media de una hora en el formato horario, en este caso parece que los números no cambian. Con lo cual, igual, haciendo directamente a la conversión, quedaría bien. Pero no me la jugaría. Digamos, esto es como el tema de los paréntesis. Puede no ser necesario, pero, o sea, no perdería el tiempo en profundizar tanto. A lo mejor la documentación queda clara. Pero, quiero decir, con esto me curo en salud. A ver, yendo a la realidad, esto si mañana tienes que trabajar en un proyecto donde se requiera un alto nivel de eficiencia y tal, y vas a estar trabajando con esto, evidentemente vas a dedicar mucho tiempo a estas consultas. No va a ser un rollo genérico. Vamos a estudiar todo tipo de consultas. Vas a tener un tiempo dedicado a conseguir que esa función funcione bien. Y ahí sí. Ahí te paras, te lees toda la documentación y ves cuál es la manera más eficiente de hacer esto. Y las testeas de distintas maneras con pruebas de carga. Pero yo no me rayaría. Quiero decir, convierto a segundos, sé que los segundos se hace la media bien porque el número total de segundos es un int. Y esto es para mostrarlo de vuelta. ¿Se entiende? Esto ya veo que me está haciendo cosas raras. Intuyo que a lo mejor haciendo esto en este caso va bien, pero con un sumatorio lo habíamos probado por ahí atrás y me parece que fallaba. Y de hecho, fíjate que ya solamente convirtiendo para atrás sí que hace algo raro. Entonces ya no puedo aplicar eso. Y el formato que me está devolviendo no es en horas. Con lo cual, algo tengo que hacer. Esta opción está claro que está mal. ¿Se entiende? Entonces, esto, simplemente el formato time me lo convierte al número total de segundos. Hace las cuentas ya de multiplicar horas por 3.600 y minutos por 60. Y sumar todo. Con eso hago las operaciones ya que me dé la gana y después lo puedo volver a convertir. Y si recordamos, además, habíamos visto que también podríamos hacer un time format. A ver si me acuerdo de memoria. Time format para visualizarlo sin los segundos. Con poniéndole como parámetro esto era horas y la y para minutos. Me parece que era algo así. Si no, está por ahí arriba. Esto ha explicado en el vídeo anterior. Vamos a probar así. Vale, aquí tenemos la media hora solo con horas y minutos. Que básicamente es como realmente queremos trabajar. Todo este churro, recordad que no es una cosa que esto luego en la práctica no es algo que escribas de cada vez. No tienes que hacer... Normalmente no trabajas directamente con el... Hay dos opciones. O tienes las consultas guardadas y las ejecutas desde un nivel de extracción por encima. Un programa, un cliente programado por ti. O las tienes guardadas como vistas. Digo por la complejidad de esto. Que también puse un ejemplo ayer. Aquí podríamos ahora hacer un Create View. De esto, lo recuerdo. Que es básicamente una vista. Es como una tabla que no está ahí. Los datos están almacenados. Como están almacenados. A un nivel más bajo. A un nivel más bajo. Como hemos diseñado. Pero creamos como una especie de tablas virtuales por encima. Simplemente porque nos facilita lo que es las operaciones que hacemos regularmente. El ver las cosas. Entonces, si creo la tabla... Prueba... Había quedado la 1, ¿no? Voy a crear prueba 2. ¿Puedo ver el disco? Sí. ¿Puedo ver el disco? ¿Cómo se suele usar? A nivel de... O sea, en vez de enseñar los comentarios. ¿Cómo se suele crear? Ahora te digo. Vamos a ver, recordar esto. Si la creo, queda creada. Y ahora la puedo consultar en la base de datos. Igual que tengo todas las tablas y las puedo consultar, tengo las vistas creadas. Hay que, como siempre, refrescar. Que esto es una cosa... Eso. Y aquí, si hago doble clic directamente, automáticamente ya tengo el resultado este. Con un doble clic. Porque la vista ya queda guardada. Entonces, es un ser que está guardado ya. Por así decirlo. Y me permite hacer incluso ediciones sobre ella. Aunque no tengo claro en filas totalizadas. No sé si puedo hacer algo. Si hago esto ya hay un cambio de tipo. Si guardo me dará error. Sí. No hay unic... Y bueno. Lo de modificarlas. Hay que ser cuidadoso con ello. Olvidarlo por ahora. No... No. Vale. Volviendo a... Entonces... A la vista. Se la puede llamar como una tabla. Select asterisco. From. Prueba 2. Piensa que cuando hice doble clic en la vista. Es como cuando hago doble clic en una tabla. Ahí lo tienes. Es como una tabla. Cuidado con el detalle importante. Llamar a una vista. Lleva más tiempo que llamar a una tabla. Porque el proceso... Quiero decir. Lo que está guardando es el... En principio es el Select. Luego... No sé cuánto está optimizado. Ahí ya entras en detalles. Hay sistemas que hablan de tablas virtuales. No sé. Tengo que profundizar un poco más. Cuestiones de eficiencia. Pero en principio lo que guardas es la consulta. Es como asignarle un nombre a la consulta. Si... Hay casos, por ejemplo... Volvemos a ver antes. Cuestiones de eficiencia. Cuestiones de consultas en tiempo real. En donde lo que buscas no es esto. Lo que buscas es realmente tener una tabla. Tener duplicidades. Evidentemente luego con triggers. Puedes garantizar que esas duplicidades no te la líen. O no tengan problemas. No tengan redundancias. Pero muchas veces haces redundancias por eficiencia. Y en vez de una vista tienes una tabla. ¿Por qué? Porque si tienes una tabla y la tienes sincronizada, los datos se actualizan en el momento a lo mejor que hay inserciones. No cuando tú la consultas. Y entonces no tienes que hacer todo el procesado en el momento que la consultas. Entendamos. Si estamos totalizando datos y tengo millones de registros, de cada vez estoy totalizando todos esos registros. Eso es muy costoso. Pero bueno, la idea en principio es esa. El select, lo mismo que una, es como, lo mismo que puedo hacer un select de una subconsulta, lo mismo lo hago de una vista, que de una tabla, que es lo que se hace cuando se habla de todo el click aquí. Pensad que toda la idea que está detrás de esto, del modelo relacional, es el concepto, que ya lo estoy dejándose un poco, ¿no? de relaciones. A menudo estoy diciendo lo de, una subconsulta te devuelve una tabla, o una vista es una tabla. Bueno, eso no es exacto. No es el término adecuado. Pero siempre es una relación. Tablas, vistas, son todo lo que se llaman relaciones. Una relación es lo que normalmente llamamos tabla. Un conjunto de datos bidimensionalmente organizados. Tuplas. Ok. Vale. Entonces, otro ejemplo de vista. Ya crearemos alguna más. Pero bueno, volvemos entonces a la consulta. Pasamos, nos olvidamos probar la vista. El formato está aclarado. Teníamos esto. Teníamos claro por qué convertíamos a segundos para calcular la media. Así. Vale. Bien, entonces. No. Sí, así tenemos el proyecto con el número de empleados y la media de horas. Ahora. Solo para los proyectos que tengan más de 50 horas totales asignadas. Entonces. ¿Qué haría yo? Y probablemente, sí, ya recuerdo. Lo tenía así precisamente porque. Bueno, por lo menos. A ver, muchas cosas yo las explico como las entiendo yo mejor. Yo si vuelvo atrás a cuando estaba aprendiendo esto. Yo seguramente, mi primera intuición sería esta. Igual que puedo sacar media hora, pues más horas totales. Pues primero dispongo de las horas totales y luego filtro en base a ellas. Entonces, ¿cómo dispongo de ellas? Bueno, voy directamente, copio la fila de la media y lo que hago es un zoom. Y entonces tengo horas total, total horas. Se entiende, ¿no? El resto es lo mismo que he aplicado, lo único que en vez de la media calculo la suma. Calculo la suma de segundos, vuelvo a convertir a time. Entonces tengo el total de horas en time. Bien. Y entonces ahora tengo, pues, esta consulta en la que tengo toda esa información. Salvo que seguro que tengo una coma aquí. Vale. Tengo media de horas, tengo total de horas para cada proyecto. Y ahora, ¿qué me está diciendo? Solo para los proyectos que tengan más de 50. Entonces tengo que quedarme, bueno, en este caso, un mal ejemplo. Para que me quede algo con sentido, voy a decir más de 51, ¿vale? Para eliminar dos. Entonces, ¿qué hago? Este resultado que tengo, al que le puse un alias, porque si no, imaginaos el lío de referirme a todo esto. Hago un select de proyecto. Podría ser de asterisco, pero, bueno, de hecho sí, por ahora voy a mostrar todo. ¿Vale? From, esta subordinada, cierro la subordinada, a cualquier subordinada le tengo que poner un alias. Yo suelo usar mucho lo de aux, cuando no, cuando no, cuando la cosa se empieza a complicar, ya mejor ponerle, siempre es mejor utilizar algún nombre que tenga algún, bueno, que indique lo que es, ¿no? Pero bueno, en este caso. Y una nueva condición, where S, total horas que tenía yo, sea mayor que 50 de primeras. Ojo, problema. Esto va a funcionar, no estoy seguro, por lo de siempre. Total horas es un time, lo estoy comparando con un número. Entonces, aquí lo de siempre, puedo, tengo tres opciones. Leerme en profundidad la documentación. Probar, el primero va a implicar el segundo. El segundo no necesariamente implica el primero. O, curarme en salud haciendo, de nuevo, una conversión, una... Bueno, en este caso, con extraer las horas, ya está. Hago, uso la función hour. Esto sería lo más correcto. Extraigo las horas, el total de horas, y compruebo que sean más de 50. Y, efectivamente, filtro las que no tienen 50. No sé si aquí lo había dejado... No, aquí lo hice de otra manera. Ahora voy a ello. Podríamos probar esto, a ver si por casualidad funciona, pero intuyo que no. Ah, pues sí. Bueno, sin el hour funciona, ¿veis? Pero yo con estas cosas no me las jugaría. Yo aquí sí que dejaría el hour, salvo, insisto, un caso específico de... Necesitamos que esto... Aquí hay una consulta en la que necesitamos un alto nivel de rendimiento. No es para nada lo más habitual con lo que vais a trabajar. A lo mejor uno de aquí se encuentra con algún problema de esos. Pero, normalmente, ya será cuando tengáis experiencia en esto y ya tengáis otro valor. Claro, el problema es... El problema sería si pongo 51. Porque estoy extrayendo la hora, claro. Y 51 y media es mayor que 51. Muy bien visto. Sí, sí, correcto. Por eso, a ver, es que de hecho no era mi primera solución. Ahora iba a ir a ello. Pero no, bueno, no por ese motivo. Por motivo simplemente de simplificar, pero es verdad. Aquí lo hago así. Que ya te evita ese problema. Pero es cierto que también por este motivo, claro. Con este motivo estoy perdiendo 51 y medio porque esto extrae la hora, ¿no? Convierte a horas. No es lo mismo. Entonces, tendría más sentido, entonces, probablemente... Buenas. Adelante, adelante. Un time to sec. Y los segundos sí que los puedo hacer que sean mayores de 50. Y yo diría directamente por 3.600 los segundos. Y ya está. Ya no me complico más. Pongo aquí el número de segundos que quiero. ¿Qué pasa? Además, yo llego aquí... Si lo probamos con 51 también va a salir. Sin mayor problema. Estamos convirtiendo... Esto convierte completamente a segundos. Entonces, 51 por 3.600 es menos. Esto será... En esta fila... Pues... Bueno, será lo mismo sumándole, pues, 60 por 30. 30 minutos. Vamos en segundos. Esto, entonces... ¿Vale? En principio nos devolvería esto. ¿Qué pasa? Yo no me doy cuenta... Reviso. Esto, como siempre, está muy bien hacerlo por capas. No os obsequéis con cuidado con esto también, que es una mentalidad muy... Que me encuentro mucho de paso por paso. Igual que estudiando. Llevo a esta consulta, no la tengo clara y ya no avanzo. Bueno, podéis dejar ahí anotado. Tengo una duda en esta consulta y pasa a la siguiente. Quiero decir, intentar unas cuantas más. Luego vuelves atrás. Se aprende dándole vueltillas. Entonces, del mismo modo, es recomendable... Oye, he hecho mi borrador, vuelvo a leer enunciado. Vamos a ver. ¿Qué me está diciendo? Para cada proyecto, vale. Cantidad de empleados que trabajan él, vale. Media de horas asignadas. Pero... Y media de las asignadas. Ahí la tengo. Pero esto no me lo está pidiendo. Y yo aquí estoy sacando asterisco. Entonces, ahora más bien tendría que hacer... Proyecto. Empleados. Y media... Horas. Que es lo que me pide. De manera que... Esto es así. Y entonces, ¿qué me doy cuenta? Que aquí yo estoy aplicando un formato. ¿Para qué quiero yo un formato? Si eso es solo para visualizar. Esto es... Pérdida de eficiencia totalmente inútil. Esto ya no me pinta nada. Y además simplifico el código. Entonces... Además, el número de segundos lo estoy volviendo a convertir a time. ¿Para qué? Si luego aquí voy a tener que otra vez volver a convertirlo a segundos. Entonces... Lo quito de aquí. Quito esto de aquí. ¿Vale? La suma... La suma la hago en segundos. Y aquí la uso en segundos. Le puedo cambiar el nombre de esto a... Total... Segundos. El total de segundos... Sé que tiene que ser... Era mayor que 50 por 3600. ¿Vale? Y ahora sí tengo más o menos lo más... Simplificable y razonable que puedo tener. ¿Qué pasa? Que pese a todo... Esto... Un WHERE... Simplemente después de una totalización... De un GROUP BY en una subordinada... Es un HAVING. Ahora creo que sí que tengo... Esto... Lo mejoré un poquito que le añadí el FORMAT. Lo dejo de la nueva manera. El resto es igual. Vamos a confirmar que da el mismo resultado también. Por si se me colase alguna cosa. Dan el mismo resultado. Salvo el tema del formato. Sí, ¿no? Sí. Bien. Quito esta. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que este WHERE es equivalente a un HAVING. Y esto realmente se puede simplificar... Porque para esto está el HAVING. Siguiente... El siguiente paso... Voy a hacer la misma... Para seguir haciéndolo paso a paso. Siguiente paso... Yo me doy cuenta de que esto básicamente es lo mismo. Lo voy a reducir a un único SELECT... Con la media. Esto no tengo que mostrarlo. Pero esto, total segundos... Esto básicamente es una igualación. Una asignación. Esto es igual a esto. Con lo cual yo puedo extraer esto de aquí y sustituirlo aquí. Que es a lo que es igual. ¿Vale? Y, bueno, podría haberlo hecho dentro de la subordinada y también... Bueno, dentro de la subordinada no, perdón. Ahora esto lo saco de aquí. Y este WHERE después de un GROUP BY es un HAVING. Y estoy aplicando un HAVING sobre una función de totalización. Total cual el uso normal y habitual del HAVING. ¿Vale? Y sí que tengo lo mismo que tenía aquí. Solo que, bueno, con el TIME FORMAT. Ya lo voy a dejar así. Con esta coma... Ah, el COUNTEMPLADO me lo cargué. Vale. Y el resto creo que está idéntico. Aunque aquí hay algún error. Que es esta coma de aquí. Vale. Vale. Misma historia. Claro. 136. Por cada empleado que tenga familiares registrados, mostrar su clave y la cantidad de familiares que ha registrado. Vale. Esta la metí por aquí en medio. Con los familiares. Nada. Sencillo. La tabla familiares empleados, de nuevo, igual que proyectos empleados, otra NM. Insisto en que es importante que seáis conscientes cuando hacéis una consulta de en qué tipo de tabla la estáis haciendo. Sobre todo, bueno, y luego cuando combinemos tablas, eso va a ser importante. Es muy importante, si no estáis siendo conscientes de las diferencias de cómo se consulta o los patrones que son distintos cuando se está consultando una tabla NM o cuando se está consultando una tabla donde hay una relación 1N, para hacer cosas, ojo, es muy distinto. Igual que era distinto cómo valorar los mínimos, igual que era distinto valorar cuando había un borrado en cascada. Es por los mismos motivos. Entonces, de nuevo tengo otra tabla asociativa o de relación, NM, o tiene mil nombres esto. Selecciono empleado porque agrupo preempleado y selecciono empleado. Una agrupación por cada empleado, como siempre. Ojo, por cada empleado que tenga familiares registrados. Aquí ya me está dando una condición. ¿Cómo compruebo que ese familiar, que solo muestro a aquellos que tengan familiares registrados? Entonces, básicamente, al estar en esa tabla NM, ya todos ellos son los que tienen familiares registrados. Si no, no estarían en esta tabla. Por ser una NM, sería así. Contamos simplemente filas con las que aparece ese empleado y ya son los familiares. Entonces, de nuevo, en caso de que, si estuviese mal diseñada la tabla o pudiesen repetirse, si no, hemos puesto el Unique donde tenemos que ponerlo, o la Primary Key donde tenemos que ponerla, tendríamos que hacer un Distinct Familiar. Vale, porque esto sería en caso de que el mismo empleado con el mismo familiar pueda salir dos veces. En este caso no es necesario. Pero, para eso tenemos que tener claro que esa tabla está bien diseñada. Ok. Ahora, por cada empleado, volvemos a proyectos empleados. Por cada empleado, número de proyectos asignados con posterioridad a mayo de 2017 y número de edad asignadas en estos proyectos. Vamos por partes. Venga, vuelvo a irlos haciendo. Voy a ponerlo en el punto de partida básico. Tenemos, esto es, básicamente, traducción de por cada empleado. Punto de partida. Se abriendo, evidentemente, que la tabla es esa. Número de proyectos asignados con posterioridad a mayo de 2017 y número de horas asignadas a estos proyectos. Nos damos cuenta de que todo el resto del enunciado se centra en esos proyectos. No hay una cosa que sea para esos proyectos y otra cosa que sea para otros. Entonces, podemos poner esa condición como genérica de toda la consulta y filtrar esas filas cuanto antes. Entonces, vamos a meter una condición, un where, ¿no? Básicamente, proyectos asignados con posterioridad a estos. ¿Cómo se asignan? Con la fecha de incorporación. La fecha de incorporación es cuando el empleado se incorpora al proyecto. Entonces, para el empleado, con esto filtramos y nos quedamos solo con aquellos proyectos cuya fecha de incorporación es posterior a la que nos dicen. Mayo de 2017. En este caso, mayor o igual que el 1 del 6. Podría ser mayor que el 31 del 5 o 30. De hecho, creo que usé el mayor o igual, precisamente, porque nunca me he aprendido bien qué meses van con 30 y qué meses van con 31. Entonces, para no consultarlo, pues, lo mismo. Con esto ya tengo la condición de esa, proyecto de tal. Y ahora me pide de esos el número de proyectos, con lo cual, nada, hago un count. Hago un count de esos proyectos. Y ya tengo el número de proyectos. Y ahora, el número de horas asignadas a esos proyectos. Número de horas asignadas en estos proyectos se está refiriendo a la suma. Ya no vuelvo a explicar esto. Tenemos aquí la suma y, como siempre, para sumar un time, pues, hacemos las conversiones pertinentes. ¿Vale? Del mismo modo, tengo una alternativa. ¿Cuál es? Ah, vale. Se podría hacer lo mismo con esta condición. De la fecha extraigo, como me dice, mayo 2017, ¿no? Pues eso es que el año sea mayor o igual a 2017 y el mes sea mayor que 5. Mayor o igual. Mayo, sí. Sería mayor que 4, por ejemplo. O mayor o igual que 5. Esto era simplemente para enfatizar que quedara ahí un ejemplo del uso de la función year y de la función month. ¿Vale? Pero normalmente aquí, pues, lo harías con la de arriba y ya está. ¿Vale? De nuevo, opciones equivalentes. Las dos perfectamente válidas. ¿Vale? Sí, correcto. Sería mayor que 5. Lo tenía bien antes, claro. Por eso aquí usé desde el 1 del 6. Posterioridad a mayo. Correcto. Es mayo no inclusive. Vale. Perfecto. Siguiente. Obtener para cada supervisor. Estas las de supervisores y tal, tienen su cosilla. Atención a ellas, que el tema de supervisores es de lo más complicado, quizás. Por las reflexivas tienen su aquel. Confunden mucho a la gente. Obtener por cada supervisor su clave y la cantidad de empleados a los que supervisan. ¿Vale? Entonces, ¿dónde tengo los supervisores? En empleados. Puedo, para cada supervisor, entonces voy a agrupar por supervisor. Para cada supervisor quiero su clave, que ya es supervisor, y la cantidad de empleados a los que supervisa. Entonces, son los empleados supervisados por ese supervisor, valga el tabalenguas. Entonces, puedo hacer un count de supervisor, de primera, no, de el propio supervisor, estoy agrupando por él. Podría hacer un count de ID simplemente, o bueno, las filas de ese. Recordemos, cuidado... ¿Tienes una tabla de supervisores todos los ID? No, no tengo una tabla de supervisores. Los supervisores son empleados, por eso era una relación reflexiva. Cada uno de los empleados, esta es la tabla de empleados. Tengo el empleado 1, Pepe, el empleado... Para coger el ID del supervisor, lo que tengo... La única manera de saber quiénes son los supervisores son mirando sus IDs en la columna supervisor. Estos son los supervisores. Recordemos que si queremos saber todos los supervisores, ¿cómo hacíamos? Hacíamos un... Esto mismo... Yo con esto tengo los IDs de supervisores, ¿no? Bueno, el group by aquí, ¿no? Más bien. Así tengo la columna supervisor de empleados. A ver, vamos por partes, recordemos, porque esto, mejor enfatizarlo. Si yo tengo ID supervisor por el empleado, lo que tengo es una asociación de el empleado 1 y su supervisor. El empleado 10, por ejemplo, tiene de supervisor al 1. Recordamos, eso es la definición de la columna supervisor. Y esto es básicamente la conversión de una 1N reflexiva. Si necesito vincular, yo si necesito sacar, por ejemplo, nombre de empleado, nombre o nombre más apellidos, apellidos. Yo puedo sacar esto de la tabla empleados, ¿vale? Y yo aquí tengo todos los empleados con su supervisor. Pero su supervisor, si quisiese tener el nombre, yo voy a necesitar hacer una combinación, un join, o voy a hacer lo que igual se entiende por ahora mejor así. Empleados e con empleados sub. Me voy a inventar una tabla de supervisores. Pero, ¿cuál es la tabla de supervisores? La de empleados. Los supervisores son empleados. No son una entidad distinta, recordemos. Estaban definidos por la interrelación. Entonces, necesitaría hacer esto, unirla con la condición que los une, en este caso. Este es un caso extraño, ¿vale? Normalmente combinamos dos tablas, clave foránea con clave primaria. En este caso es una tabla... Bueno, es lo mismo, no, miento. Es lo mismo. Es clave primaria con clave foránea. Lo que pasa es que es una reflexiva. Entonces, e.supervisor, la clave foránea tiene que coincidir con supervisor.id. Y entonces, ahora sí, yo puedo tener el nombre y los apellidos del empleado y el nombre del supervisor y sus apellidos. Vamos, voy a quitar esto. Para que quede más claro... A ver, vamos a... Así vamos introduciendo ya las combinaciones que ya va tocando. Entonces, yo ahora tengo que el empleado 10 está supervisado por Pepe, que era el empleado 1. ¿Cómo sé cuál era el empleado? Yo puedo sacar la columna supervisor. Cuando tengáis dudas, mostrar las clave primaria y la clave. Y supervisor.id. ¿Esto qué me va a devolver? Fijaos, estas dos columnas son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque es la condición que estoy poniendo. Es la condición de relación de las dos tablas. Entonces, ¿qué tengo? Cada empleado. En cada empleado yo tengo la clave foránea que indica quién es su supervisor. Y al combinar con la tabla de supervisores, le puedo poner al lado el nombre o lo que quiera de ese supervisor. Con esto es el nombre del supervisor. Aquí habría que poner alias para que esto se viese mejor, etc. La volveremos a hacer. Que esa está en la... Seguro que tal cual. Está en la... O varias, de hecho, mucho más complicadas. Basadas en esta. Tenemos en el otro script. Estas dos columnas no tienen sentido porque son las de la condición realmente. Lo que pasa es que, bueno, cuando tengáis dudas de algo, mostrar las cosas para entender qué está pasando. Hacer estos pasos parados con esto. Que es lo más sencillo. Jugar con ellas, mostrar las columnas y entenderlo. Entonces, para ver esto más claro y las dejo ahí, vamos a hacer un concat de empleado nombre y sus apellidos. Como empleado. Sí, como empleado. Le voy a dejar el ID para que se vea. ID. ID empleado. Vale. Nombre de empleado. Super... Esto como... ID. Voy a poner foreign key. Supervisor. Para que se entienda. Supervisor ID como... Por ahí, mariquí. Empleado. Supervisor. Y... Esto... Pero con... Supervisor, nombre, supervisor, apellidos, como el supervisor. Y ejecutándola así... Siempre se me cuela la coma. Pues tenemos efectivamente todo... Tenemos a todos los empleados con su supervisor. Y estas dos columnas que realmente sobran totalmente, pero para que se entienda lo que son. Y que son aquellas que se relacionan aquí abajo. Claro. Voy a meter aquí un poco de espacio. Ya quedan... Sí, es que estamos en las últimas. Estas tienen su... Su aquel. Aquí igual tenía sentido pasando las dos, pero bueno. Vamos de aquí para allá. Ahora acabo la pasada con esta. Y luego podemos volver sobre ellos. Vale. Voy a poner el enunciado esta abajo. Vale. Nada. Bien. Volviendo. Para cada supervisor, su clave y la cantidad de empleados que supervisa. A ver. Aquí, yo podría partir de esto. El problema es que aquí hay que ser un poco más... más fino y darse cuenta que te están pidiendo solo la clave. Si te piden el nombre, ya la tienes liada. Porque necesitas dos tablas necesariamente. La tabla... El nombre del supervisor, a priori, no está en la tabla empleados. Está... Sí está en la tabla empleados. Pero está en la tabla empleados cuando actúa como tabla referenciada. No directamente... No puedes acceder al nombre del empleado y decir que ese es el nombre del supervisor. Lo entendemos. Si no, con esto le damos las vueltas que haga falta. Esto es interesante. Yo con esto me pararía y estas consultas aquí, jugaría un poco con ellas para tenerlas claras. ¿Vale? Seguramente volveremos a tratarlo. Bueno, seguro. Además, porque en varias tablas vamos a ver varias de estas. Para cada supervisor... Clave y cantidad de empleados a los que supervisa. Entonces estábamos con... Para cada supervisor. Entonces, para cada supervisor, en este caso, podemos hacer esto. ¿Dónde tenemos los supervisores? Su clave la tenemos aquí. Volvemos a lo de antes. Yo aquí tengo todas las claves de supervisores. Posibles. ¿Vale? Dos cosas. Primero. Si yo quiero todas las claves de supervisores, ya habíamos visto que sería con el distinct. ¿No? Si yo saco esto, saco la columna supervisor de empleado. O sea, saco un listado del que supervisa a ese empleado. A un empleado que ahora no estoy viendo. Si yo quiero listar supervisores, haría distinct. Disting. Bien. Ejecuto esto y las agrupa. Ojo. Disting por sí solo mantiene el null. Que realmente no es un supervisor. Así que para tener... Esta ya está más arriba. Ya está explicada. Para tener todos los supervisores, hago el distinct supervisor. Y aún así, where supervisor is not null. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto realmente... Una vez tengo que añadir más cosas para ese supervisor, ya no estoy simplemente haciendo un distinct. Voy a totalizar. Voy a básicamente agrupar por supervisor. Y agrupar por supervisor ya hace esto mismo. Group by supervisor. ¿Vale? Hago esto. Bueno, realmente el null me lo mantiene en este caso. Sí. Sí. El where podría mantenerlo igualmente. Igual tiene sentido, de hecho. Luego lo vemos. ¿Vale? Ah, no. Espera. Espera, que igual no estaba ejecutando esta... ¿Qué ha pasado aquí? Ah, sí. Sí, sí, correcto. Vamos a asegurarnos de que efectivamente esto iría aquí. Correcto. ¿Vale? Esto da el mismo resultado que esto. ¿Vale? Ahora bien. De cada supervisor hay que añadir la cantidad... La clave ya la tengo. Ahora, la cantidad de empleados a los que supervisa. El listing aquí ya no me vale nada. Ya tengo que pensar en esta. Cantidad de empleados a los que supervisa. Pues he agrupado la tabla de empleados por supervisor. Y ahora lo que me piden es información de sus supervisados. Pues esa sí la tengo en esta tabla. Esa es la información que sí tengo en esta tabla. No necesito otra. Entonces, simplemente cuento ID. ¿Y qué estoy contando? Este ID no es el ID del supervisor. Porque ahora mismo el supervisor está como clave foránea. Está en la columna supervisor. ID es el ID del empleado supervisado por este supervisor por el que agrupo. Entonces, yo ahora mismo cuento cuántos empleados... Perdón, a supervisor. Aquí fue donde alguien... Empleados supervisados, vamos. O supervisados. Sí, me pongo todo. Empleados supervisados. Para que no haya confusión. ¿Vale? Si hago esto, tengo cada supervisor con cuántos empleados supervisa. Agrupando todas las filas de empleados que tienen ese supervisor. Esto nada. ¿Se entiende? Bien. Y si quitase esto, por curiosidad, me salen los supervisados por nadie, efectivamente. No tiene mucho sentido. Entonces, sí. Mejor dejarla. De hecho... Ah, vale. De hecho, aquí la tenía. Claro, sí. Vale. Y esto es lo mismo. Puede ser ID o puede ser toda la fila por lo mismo de siempre. El ID al final ya identifica cada una de las filas que hay. Las dos van a devolver lo mismo. ¿Vale? Dejo esta. Ahora, por cada departamento, cantidad de proyectos que ha lanzado o creado. Entonces, recordamos que todo proyecto tenía un departamento que era su departamento coordinador. Esa es la información, entonces, que tenemos en la tabla de proyectos. Proyectos. From, proyectos. ¿Vale? En proyectos. Por cada departamento, entonces, vamos a hacer una agrupación. Group by departamento. Esto es lo mismo de antes. Por la clave foránea. Solo que en este caso es más sencillo que no reflexiva. Departamento. A grupo por departamento la tabla de proyectos. Muestro ese departamento. ¿Vale? Y para acá ese departamento tengo que contar la cantidad de proyectos que ha lanzado. Pues, lo mismo. Un count asterisco. Lo que tenía... Lo que tenía... Lo mismo que he hecho antes, exactamente. Porque es otra relación 1 a n. ¿Se entiende? Lo único... Vale, cambiar el nombre. Sí, efectivamente. Dep coordinador. Ahí está. Sí, bueno. Esta la dejé del antiguo script. Que cambié algunos nombres de tablas. Y la había copiado. Las que estaban todas en mayúsculas. Las que estaban copiadas del año pasado. Departamento coordinador. Con número de proyectos del departamento coordinador. ¿Claro? Vale. Aquí metí unas cuantas del uso de Like. ¿Vale? Like lo vamos a usar para búsqueda de cadenas de texto. O dentro de cadenas de texto. Entonces, tenemos... Hice un update simplemente para probar. De nuevo. Actualicé la tabla de empleados. Y le puse como apellidos Pérez Fernández. Y puse deliberadamente la primera P en minúscula. Para probar el tema de cuándo es Key Sensitive. En todos los que tienen un ID superior a 32. ¿Vale? Esto es un update muy raro. En la realidad. Nunca haces un update de todos los IDs mayores que tal. Bueno. Sí podría ser. Pero normalmente si lo haces aún mayor que algo. Suele ser algún criterio que no es el ID. Lógicamente. Pero bueno. Esto para probar para tener varios empleados que tengan unos apellidos. Porque si no todos los apellidos seguían el mismo patrón y empezaban por las mismas letras. Metí aquí el comentario de cómo utilizar el Like. Como siempre os recomiendo encarecidamente que también juguéis con... Para entender estas cosas con el V3Schools. ¿No? Aquí tiene la explicación de cómo funciona su sintaxis. Y además se suele estar por ahí el link para probar. Podemos Try It Yourself con la base de datos que tenemos. Lo ejecutas aquí. Te da el resultado. Y con la misma base de datos ahí jugáis. ¿Vale? Ya están diseñados para esto. Entonces pues son ejemplos bastante útiles. Aquí tenemos Count Average. Sum. Mínimo. Máximo. Pues todo lo que estamos explicando. Aquí tenéis otra o algo más de ayuda. Y por cierto para los que tienen problemas con el idioma. Esto es la traducción automática de Google. No es lo mejor del mundo. Pero sirve. Vale. Lo dejé comentado. Entonces. Empleados cuyo primer apellido empieza por D. Pues nada. Muestro lo que quieran los empleados. ¿No? Podría hacer el concatales o de menos. Lo importante es esto. Básicamente pongo un like. Y el like funciona. ¿Con qué tiene? Como de hecho se explica aquí. Lo interesante es conocer principalmente son estos dos operadores. El porcentaje va a representar un conjunto de cero o varios caracteres. Entonces. Que algo empiece por cero. Por D es básicamente que tenga una D y después cualquier conjunto de caracteres. O sea esto. Esto es un sustituto para cualquier conjunto de caracteres. ¿Vale? Es un comodín. La wild card. Se llama de hecho en inglés. Hago esto y tengo todos aquellos que empiezan por D. Ojo. En principio no es case sensitive. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de cómo. De cómo hacer lo case sensitive. Bien. Comento también porque me comentaron en el otro grupo. No sé si aquí estáis viendo en programación expresiones regulares. Vosotros no. Vale. Esto está bien que sepáis que exista. Se suele simplificar por regex. ¿Vale? Hay muchas webs por ahí. Se habla de ello. Excusiones regulares se usan muchísimo. Son bastante útiles. Sirven para buscar cadenas de texto. Pero son más complejas que el like. Permiten hacer muy en detalle. Buscar cosas que quieres aquí. Por aquí tenéis algunos ejemplos de cómo usarlas en MySQL. Las acepto como soluciones válidas. Pero no las pido. ¿Vale? No voy a pedir nada que no se pueda hacer con un like. Entonces si no las estáis viendo. Esto es porque en otra clase las están viendo en programación. Y me dijeron que bueno. Y es verdad que son útiles. La verdad saberlas. Yo la verdad nunca las he aprendido en profundidad. Sé más o menos cómo van. Tampoco es tan difícil. Pero bueno. Cuando me han hecho falta. Pues me he vuelto al manual y la he sacado la forma que hacía falta. Aquí tenéis un ejemplo de cómo hacer la misma de la anterior. Pero con expresión regular. Se usa en el like esto. Y esto básicamente significa. Esto es para decir que sea una vez el carácter posterior. Que es la D. Y después de él. Cualquier conjunto de caracteres entre la A y la Z repetido tantas veces como sea. El asterisco indica eso. ¿Vale? Como veis ya tiene más complejidad. Insisto. No lo voy a pedir para la evaluación ni en el examen. No voy a pedir nada que no se pueda hacer con el like. Pero las pongo ahí. Ya creo que ya lo comento aquí. Y sí que acepto esta solución como buena. Si alguien me la da. Me da igual. Cualquier de las dos. Las que sea más cómoda. Lógicamente. Me imagino que si no lo estáis viendo. Y no voy a enfatizar en que no vamos a dedicar tiempo a aprender expresiones regulares en este módulo. Vale. Añadí también otros con apellido Alba. Para que empleados con algún apellido que empiece por A. Esto fue para ir filtrando. Porque ya tenemos segundo apellido A. Para que juntase también los del primero y los del segundo. ¿Por qué? Vale. Para que sea algún apellido. Fijaos que hasta ahora estábamos con primer apellido. Y primer apellido es también primer carácter de la celda. Y por eso es sencillo. Si queremos cualquier apellido tenemos que es lo que define cada uno de los apellidos en una cadena de texto. Que van después de un espacio. En principio. Si quisiéramos ir más fino tendríamos a lo mejor no sé si considera cuando tienes no sé qué de algo. Cuando tienes un de ahí no sé si entiendo que no es un apellido y la tienes liada. No nos vamos a matar tanto. ¿Vale? Pero bueno. No está de más darse cuenta. En este caso lo que hago es busco cualquier cadena de caracteres que vaya seguida. De un espacio y una A. Y entonces estos serían los casos de segundo, tercer apellido que empieza por A. Es una palabra que tiene antes un espacio y antes lo que sea. Todo lo que venga antes. Y después también lo que sea. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Esto indica cualquier número de caracteres. Yo lo del espacio no lo pongo porque no vaya incluido. ¿Qué pasa si yo pongo esto? Que me va a mostrar todas las celdas donde haya una A en cualquier sitio. No necesariamente después de un espacio. El espacio no lo pongo porque no vaya incluido en el porcentaje. Sino porque yo busco deliberadamente el patrón espacio A. ¿Sí? Entonces, con esta condición tengo los de segundo, tercer apellido. Y con esta tengo los de primero. Entonces, uno de los dos con un OR. Cualquiera que cumpla, cualquiera de las dos condiciones. El primero o el siguiente. No sé si aquí tengo ejecutado todo. No. Si hago esto solo me salen estos. Tengo que hacer los updates. Ejecuto este update. Ejecuto este update. Y probamos otra vez. Y ahora sí saldrán aquí los que le he puesto el apellido Alba. Y los de apellido. Porque también es una... Sigue sin ser case sensitive. ¿Vale? Esto sería el equivalente con expresiones regulares. Cualquier conjunto de letras entre A y Z con asterisco. Normalmente me sorprendió que expresiones regulares cuando se usan en otros lenguajes. En Java, en PHP o así. Suelen ser siempre case sensitive. Entonces, lo normal aquí sería más bien esto. ¿Vale? Lo veréis muy habitualmente si veis expresiones regulares. Lo comento. Ya digo. No hay que saberlo. Aquí funciona así porque no está siendo case sensitive en SQL. Por lo que sea, no lo implementaron así. Que me estuve rayando un rato leyendo por ahí. Y había debate sobre eso. Esto es entre la A y la Z repetidas las veces que sea. Esto es un espacio. Se podría poner... Esto sería equivalente. ¿Vale? Pero con los charsets a veces hay problemas con los espacios. Y había otro motivo. Ah, sí. El barra o barra S no solo pilla espacios. Sino que pilla saltos de línea. Los saltos de línea se codifican distintos en Windows que en Linux. Ese tipo de cosas son problemáticas. Entonces, suelen escapar con este tipo de cosas. Barra o barra S para indicar cualquier carácter que se pare. Y luego que venga una A. Y después de nuevo, otra vez. Esto básicamente es el equivalente al porcentaje en el like. Y esto, pues misma historia. Que aparezca una vez que... Esto ya lo vimos. ¿Vale? Bien. Bien. Empleados con algún apellido que empiece por A mayúscula. ¿Vale? Esto depende del charset. No lo voy a pedirlo. ¿Vale? Aquí estas cosas ya no las voy a pedir. No hace falta. Pero las comento para que lo sepa. Y esta fue la solución que encontré hasta ahora. Aquí ya, modificando el charset que tienes en el servidor, puede funcionarte sin el binary o no. Pero para cuidarte en salud, básicamente, se especifica lo de binary y entonces se queda... ¿Qué pasa? Ah, sí. Estas son. Vemos que quita las de alba con A minúscula. ¿Vale? Ya no aparecen esas filas. Al ponerlo... Al usar el binary, se hace case sensitive. Y a veces, si da algún problema, también hay que ponerlo aquí delante o meterse en el web. Esto es ya, digamos, tema avanzado. Típico tema que además va a ser completamente... Depende de charsets y depende de cada sistema gestor de base de datos. Seguramente en Microsoft server sea distinto. Seguramente en portes sea distinto. Esto ya es bastante específico y bastante a nivel físico. ¿Vale? Voy a pedir cosas con el like. Alguna consulta con el like pediré. Pero nada más. ¿Vale? Algo con like y no case sensitive. No hace falta que os matéis, pero ya que estábamos, pues lo dejé ahí comentado para que suene y lo sepáis. Y pues aquí lo mismo. Meterle el binary en los dos lados por algún motivo. Con expresiones regulares hacía falta meterlo en los dos lados. Y aquí pues ya estoy usando la mayúscula. Y de hecho, aquí me equivoqué. Porque aquí tendría que ser... A ver, un momento. Y esto funciona. Esto sí está funcionando. Con esto igual no está siendo case sensitive. Curioso. Porque aquí esto tendría que ser más bien así. Bueno. Lo ha dicho. No le deis mayor importancia. ¿Vale? Para comentar que esto existe. Y una introducción breve y rápida. Pero eso le daré una vuelta. ¿Vale? Volvemos a... Cambiando ya de nombres. Empleados que tengan en su DNI el carácter 5. Lo mismo que decía antes. El dólar por un lado y el dólar por el otro. Eh, dólar, perdón. El porcentaje por un lado y por el otro. O sea, cualquier cosa antes, cualquier cosa después y un 5. ¿Vale? Y con esto tengo a los empleados que tienen en su DNI algún 5. En cualquier lado. Que en este caso básicamente es o al principio o en el segundo sitio. En el segundo carácter. Ahora. Esta tiene... Para probar también el tema de la barra baja. Empleados que tengan un DNI cuya segunda cifra en concreto sea un 5. Entonces aquí la primera ya no es cualquier contenido de carácteres. Es un carácter. Uno cualquiera. ¿Vale? Esto indica uno cualquiera. Esto indica cero o varios. ¿Ok? ¿Vale? Entonces con esta tendremos solo los que la tienen en la segunda. No los que la tienen en la primera. Y luego para esto simplemente para... Esto es un ejemplo solo para mostrar que existen estas funciones. ¿Vale? Hay muchas funciones a la documentación que pueden ser útiles. Pero esto es para convertir todo en mayúsculas. Esto para convertir a minúsculas es lo que le pasa. No tiene más. Hay un montón de funciones de este tipo para manejo de variables y tal. Esto lo de siempre. Creo que alguien pasó el link por ahí. Si no. MySQL Functions Chars. O yo que sé. Pero saldrán por aquí. Chars en el manual. String Functions. ¿Vale? Funciones de strings. ¿Vale? Aquí están todas con las que se puede jugar. Como veis hay un montón de cosas. Porque hacer cosas con strings. Pues es habitual. También es verdad que cuando necesitas hacer algo de esto. La práctica más habitual es buscas MySQL. Y lo que tienes que hacer en concreto. Preferiblemente como siempre en inglés. Si no cambia mucho. El que lo encuentres o no. Y alguien te lo explica en esta Powerflow. Sin necesidad de leerte todas. Y buscar entre todas. Luego para concretar. Sí que está bien irse a ella. ¿Vale? Que nos habituemos un poquito a esto. Pues no está de más. Pero bueno. No voy a ponerme. No tenéis que chaparos la. Si os pido alguna. Si pidiese en el examen alguna consulta. Que necesita alguna función específica. Os pasaría algún listado. Estaría en algún lado. Os lo pasaría en alguna documentación. Alguna hoja de funciones que podrían ser necesarias. Para buscarla en medio. Siempre os la daré. ¿Vale? No hay que memorizarla. Es absurdo. O ya veremos porque. O ya veremos también si. Realmente en otros módulos se hace. Y lo he hecho alguna vez. Que se puede descargar la documentación entera. O incluso el VCSQ se puede descargar en el local. Pero bueno. Ya veremos. No creo que haga falta. Vale. Venga. Que ya casi estamos. Comprobar que supervisores tienen proyectos asignados. Ojo. Esto. Se puede hacer de varias maneras. Aquí. Por ver un ejemplo de Lean. Esto es una forma sencilla de pesarlo. Yo esto lo uso bastante. Se podría hacer también con una. Con un Join. De hecho. Aquí si queréis otra cosa con un Join. Esta no. Esto. Hago el mismo Disting Supervisor que tenía. De empleados. Con esto saco todos los supervisores. Pero me quiero quedar solo con los que tienen proyectos asignados. Vale. Podría hacer un Join. Lo veremos en la opción de varias tablas. Pero aquí lo hago. Aquí como hacerlo con una sola. Donde ese ID que está en Supervisor. Pertenezca a. Otra subconsulta de. Donde hago un Select Disting de empleado. Saco todos los empleados que están en la tabla de proyectos. Son los empleados que tienen algún proyecto. Como quiero los supervisores que tienen algún proyecto. Y los supervisores son empleados. Compruebo que el ID de Supervisor. Esté entre los resultados de esta tabla. A ver. Vamos a. Para repasarla. Por ejemplo. Voy a aprovechar para repasar. Hacer la versión con CTS. Yo. Quiero saber primero. Proyectos. Supervisores que tienen proyectos asignados. Aquí es muy importante entender el diseño de la base de datos. Y entender. Claro. Tener muy claro. Pero que un Supervisor es un empleado. Entonces. Yo hago. With. Voy a decir. Proyectos. Bueno. Empleados. Empleados. Con. Proyectos as. Empleados. Select. Empleado. Distinct. Empleado. Para los repetidos que salgan solo una vez. Daría igual poner este Distinct que no ponerlo. Porque quiero decir. Si está repetido aquí da igual. Porque yo estoy comprobando que esté en el conjunto de estos. Simplemente que si es un conjunto más largo. Pues será menos eficiente. Entonces. Distinct. Empleado. Saco. Los empleados que están en la tabla. Proyectos empleados. Ya hemos visto. Si quisiéramos ir más fino. Cómo comprobar que tengan. Más de cero horas. Que no sean nul. En caso de que. Por lo que sea. Hubiese. No estuviese diseñada así. La tabla. Vale. Con esta. Subconsulta. Ahora. Hago la consulta de. ¿Qué quiero yo? Los IDs de Supervisores. Si necesitarse sus nombres. Ya la cosa cambia. Ya de nuevo. Vuelvo a necesitar. Otra. Dos veces la tabla. Empleado. Supervisor. De empleados. Porque es la única manera. De saber los Supervisores. Esta es la única manera. Que yo tengo. Esto no sería necesario. El alias aquí. Esta es la única manera. Que yo tengo. De saber. Quienes son Supervisores. Como hemos visto. Y para que no se repitan. Porque quiero saber. Que Supervisores. No quiero que me lo repita varias veces. Disting. Vale. Pero de todos estos. De todos estos que tengo aquí. Quiero quedarme solo con aquellos. Que cumplan esta condición. Ojo. El null ya no tengo que quitarlo. Porque el null ya no va a cumplir nunca esta condición. Entonces. Y ejecuto todo. Algo falla. ¿Por qué? With empleado. Ah. Perdón. Claro. Porque no puse esta condición. De hecho. Where. Me falta la condición. Añado. Where. Supervisor. S. S. Supervisor. Que recordemos. Que es un ID de empleado. Aquí estoy haciendo un salto. Curioso. Esto. Cuidado. Estoy cogiendo Supervisor. Porque yo sé que es un ID. No estoy haciendo la relación directamente con un Join. Se podría hacer esto con un Join también. Con una combinación. Esto. Yo sé que es un ID de los Supervisores. Y sé que el ID de los Supervisores siempre es un ID de empleado. Porque referencia a un ID de empleado. Por eso puedo. Cotejarlo. Con un resultado. Con un listado de ID de empleado. Entonces. Where Supervisor. In. Empleados con proyectos. Sin más. Bueno. Aquí tengo que hacer un Select. Hago un Select. Porque esto así. No va a ir. No lo he probado. Pero. Fijo que no. No. Esto tengo que hacer aquí un Select. Esto. Select asterisco. From esto. Que hombre. La verdad es que vemos que en ese sentido el Width no me ha solucionado mucho. Y sigue habiendo alguna tontería en la línea 3. Era el alias. El alias ese ahí no pintaba nada. Entonces. Yo que sé. Pues. Esto lo puedo tener así, ¿no? Y sería el equivalente. Bueno. Realmente aquí. Ya veis que el Width complica más las cosas. En este caso lo complica más que solucionarlo. Pero bueno. Pero no.